Good morning, teacher. Good morning, my dear student. Welcome to our English class. Ok, chicos, we are going to start. Good morning, teacher. Good morning, Kenneth. Ok, we are going to start, guys. Vamos a comenzar, chicos, with our class. Please pay attention to the list. Escucha su nombre y dice present. Ok, perfect. Vamos. Mientras tanto, please turn off your microphone. Va a apagar su micrófono. Turn on your camera. Va a prender su camarita. Ok, thank you. Vamos. We are going to start with the list. Ok. Let's start. Please pay attention. Andocilla. No está. Arroyo. Presente. Present. Arteaga. Present. Carrión. Present. Present. Castillo. No. Casa. ¿Qué haces ahí? Presente, Castillo. Ok, thank you. Arroyo, Scarlett, por favor. Turn off your cam, your microphone, please. Thank you. Hi. Niño. Ok, todavía no terminamos la lista, chicos, ok? Vamos a seguir. Casa. Te dejemos, ¿cierto? En vez de que te pongas la cierta. Please, darling. Turn off your microphone. Van a apagar los micrófonos, chicos. Por eso no sabes inglés. Ok. Tell me. Dígame. Chávez, present. Ok, Chávez, Jordi, thank you. Vamos. Chulca, Sara. ¿Qué? Niño sin baña, please turn off your microphone. Apaga el micrófono, por favor. Gracias. Vamos, Dancino. De las que traje ahorita, no has hecho ni una cosa. Garzón. Present. Present. Hernández. Te cojo y te doy un correo. Present, teacher Hernández. Ok, León. Present. Mora. Present. Pacheco. Present. Mishpe. Present. Tamaniego. Present. Simbaña. Simbaña. Present. Tukioski. Presente. Present. Viteri. Present, teacher. Zambrano. Present. Ok, my dear student, thank you. Today we are going to talk about present simple. Hoy día vamos a hablar a... Profe. Tomy. Tépenas y el trato. Dígame, Tomy. Profesora, no me escuchas. Ok, chicos, hágame un favor. No escriban en el chat. Solo los niños que la profe les diga que escriban, pueden escribir. Mientras tanto, no. Ok, garzón. Dariana, thank you. Ya está. Ok. Niña, su kioski, los demás chicos se escuchan. Revise su micrófono, por favor. Niña, su kioski, revisar el micrófono. Los parlantes, por favor. Aquí. Los demás chicos, ¿se escuchan? ¿Se escuchan, chicos? Sí, profesor. Ok. Thank you very much. Ok, vamos. Ok, thank you. Chicos, les recordamos, no pueden usar el chat para que no sean cosas de la escuela. Ok, niño, por favor, después pueden hablar de eso. Están en clase. Gracias, niño Dilan. Perfecto. Estamos en clase. No pueden... Dígame, niño Flores. ¿Qué vamos a hacer hoy de clases? Ok. Today we are going to talk about the future simple. Remember. No, chicos, no van a copiar. Pongan atención primero, ok. We are going to present a video. Ok, voy a presentarles un video. Please pay attention. Will and won't. What do we use them for? Well, firstly, we can use them to make promises. Secondly, we can use them to make offers. Thirdly, we can use them to make spontaneous, quick decisions. Sometimes we even use them to make spontaneous threats. And finally, we also use them to make predictions about the future. Now, let's have a look at the positive and negative forms and their contractions. Okay, la auxiliar que usamos para el futuro es el will y en contracción podemos poner el sujeto y los dos L's y el palito de contracción, ok, la comita. En negativa utilizamos el will y el palito de contracción, vamos a ver cómo queda con contracción. The negative contraction is won't. Now, when we talk, we usually use contractions. To summarize, there are four functions of will and won't. One, to make promises. Two, to make offers. Three, to make spontaneous or quick decisions. And four, to make predictions about the future. Okay, thank you for your attention. And we are going to start. Voy a explicarle, chicos, no copien nada, ponga atención. According to the video, we are going to talk about future simple. Recuerde, utilizamos el future simple para predictions, para predicciones de un futuro. Okay, y utilizamos estos auxiliares. Will, que utilizamos en afirmative, cuando es afirmativo, positivo. Y utilizamos want. Want, utilizamos en negative. Okay, es lo mismo que yo pusiera will not. Okay, es lo mismo si yo pongo will not. Pero, es mejor si nosotros utilizamos contracción. Want. Okay. Is better. Es mejor. Ahora, para nosotros formar una oración en el futuro, nosotros utilizamos el subject, sujeto. El auxiliar will, el sujeto will. Okay, el auxiliar will. El verbo. El verbo, chicos, recuerden que cuando nosotros tenemos un verbo cerca de un auxiliar como es el will, el verbo va en su forma base. No vamos a conjugar nada, ni ing, ed, nada. Va a ir en su forma base. Sí, el verbo sin nada. Okay, ahora voy a hacer una oración afirmative. Voy a escoger un sujeto. El sujeto que yo pueda escoger, primerito, vamos a tener en cuenta. Please, va a ayudarme. ¿Quién quería jugar? Niño, Pacheco, Dylan. Okay, Niño, Pacheco, Dylan. Va a ayudarme. Dígame los personal pronouns. Va a ayudármelo con los personal pronouns. Sí, a ver. Le ayudo. ¿Hay? ¿Hay? Sí. 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 Yo. Yo. Faltan más, faltan más. Dey. Ok, vamos a dejar al niño que termine, ¿ya? Dey, ¿cuál más niño, Pacheco? Yo, Tichet. ¿Quién dijo yo? ¿Quién soy yo? Yo, profesor. Ok, Arroyo, Scarlett, please, tell me. Va a ayudarle al niño Pacheco. Ya, eh. If. It, muy bien, if. Sí. Profe. Está muy bien. Sí. Sí. Sí, profe. Perfecto, sí. I, you, 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 they. Ok, perfect. Gracias, chicos. Me van a ayudar silenciando su micrófono. Gracias. Ok. Ok. I, you, 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 they. Ok, vamos. Ahora, ya que tengo el sujeto, y si no quiero utilizar este sujeto, puedo poner María, Juanita, Pepito, Scarlett, Abigail, Sofía, Génesis, my mother, my father, my dog, my sister. Ok, pueden escoger cualquier sujeto. Si no quieren usar los personal pronouns. Ahora, vamos a utilizar, me dice la estructura que tengo que ahora utilizar will. Ok, voy a poner will. Y ya está el auxiliar. Ahora dice un verbo. Please, Génesis, Carrión, tell me a verb, please. Room. Ok, ella dice, voy a ocupar el verbo room. With room. With room. Room. Ok. Ok, one moment, please. Yo correré in the contest. Ok. In the contest. En el concurso. Ok. O in the street. Yo correré en la calle. Ok. Yo correré in the garden. En el jardín. Ok. Esto es una predicción o algo que pasará in the future. Futuro. Ahora vamos con she. Yo quiero hacerle en futuro. Tengo que utilizar el auxiliar will. Ok. Will. Y ahora un verbo. Please help me. Viteri. Niña Viteri. Please help me with a verb. Help me a verb, please. Right. Repeat the game, please. Right. Right. Ya está run. Correr. Otro verbo. Jump. 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 Ok. Jump, teacher. Jump. Jump. She will jump on the sofa. On the sofa. Ok. El verbo usted sí ve que está en su forma base. No le cambiamos, no le aumentamos nada. Está normalito. Ahora vamos con she. Para hacer una oración y un futuro, utilice el auxiliar del futuro. Y un verbo. Tell me a verb. Van a decirme un verbo. Ok. She. Alguien me dijo. No. It. Thank you. Ok. It. ¿Qué significa eat? Comer. Perfect. Comer. Excellent, darling. Ok. He will eat. Eat, for example. Eat four bananas. Él comerá cuatro bananas. Period. Punto. Ahora, eat. Si yo quiero hacerle en futuro, ¿qué tengo que poner? We. Perfect. El auxiliar del futuro, will. Después del sujeto. Muy bien. Perfect. El verbo, profe. Y que ponemos un verbo. Tell me a verb. Give me. Sir. Give me. Give me. Dale, give. Give me. Alguien me nombró. A. For example, give me a present. Ok. Present or give. Ok. Eso tiene que darme un regalo. Ok. Pero, in this case, give me a. Ok. Digamos que el perrito tiene que darle un regalo. Ok. Now. Oh, we are going to change. Podemos cambiarle por otro verbo. Please. Tell me another verb. A ver, díganme un otro verbo, chicos. ¿Qué puede ser soccer? Car. Oh, room. Car. Study. Soccer. Soccer. A ver. Soccer no es un verbo. Soccer es fútbol. Ok. Entonces, soccer es fútbol. Tengo que poner un verbo. It plays soccer. Él. Eso juega fútbol. Ok. Digamos de un perrito que sabe jugar fútbol. It will play soccer. No, porque los perros no pueden jugar fútbol. Ok. Ok. Vamos. It play very fast. Él juega muy rápido. El perrito sí juega muy rápido. Ok. Thank you. Ahora, chicos, vamos a hacerle en negative. Si yo quiero usar, hacerle negative, el want que tengo, le utilizo. You want. Want. Y ya está en negativo. Vamos a poner lo mismo. Wrong in the garden. Ok. Y ya está cambiado en negativo. Ahora, vamos a cambiar estas oraciones en negativo. Ya tengo, I will run in the garden. Ahora voy a hacerle en negative. Ponga atención. ¿Cómo le hago en negative? La misma oración que está en afirmativo, solo tiene que cambiar el with con el with no. Or el want. Perfecto. Y mejor, como dijimos, es mejor utilizar el want. Perfect. Want. Ok. Y ya está transformado en negativa. Muy bien. Ahora voy a hacerle negativa a esta oración. She will jump in the sofa. Para hacerle negativa, ¿qué hago? Es lo mismo. Pongamos el want. Perfect. Ponemos el want en vez del will. Want. She won't jump in the sofa. Ella no saltará en el sofá. Ahora tengo este. He will eat for bananas. ¿Cómo le cambia en negativo? Le ponemos el want. ¿En dónde le ponemos el want? En will. Donde dice will, le reemplazamos por want. Perfect. Solo le reemplazamos y ya está en negative. Want. Excellent. Perfect. Ahora ponga atención. Vamos a cambiarle en questions. ¿Qué pasa en las preguntas? En las preguntas, en cambio, el will, el auxiliar del futuro will, va a irse primerito. Will. Y copio lo mismo. Lo que me sobra. I. Ok. We are going to change the color. I. Will I run in the garden? Ok. Y the question mark in the final. No se olvide. Ok. Y ya está nuestra pregunta cambiada. Ahora, chicos, si yo pongo ahora esto. Digo, tengo esta oración. She will. She will jump on the sofá. ¿Cómo le hago en pregunta? Primero le ponemos el will y después el she. ¿Qué pasa en el final? En la primera parte, you have to write the auxiliar. And the second part, the subject, in this case, she. And then you have to copy all the rest of the sentence. El resto de la oración. Y in the final. What happened in the final? ¿Qué pasa en el final? Question mark. Question mark. Perfect. The question mark. Si usted no pone la question mark, está equivocado. Ok, chicos, ¿difícil? No, teacher. No. Ok. Es que ustedes son inteligentes, chicos. You are intelligent. Ok. Now, con lo que hicimos, ¿sí? Vamos. Vamos a hacer one example more. O el último ejemplo. Digo, Juan, como hablo de el futuro, pongo will. El verbo study English. Juan estudiará inglés. Ahora voy a cambiar. Le digo, no, Juan, es que Juan no va a estudiar inglés. Entonces, digo, Juan will not, pero es mejor en contracción, won't study English. Ahora digo, voy a preguntarle si él va a estudiar. ¡Oh, el profe! Will. Tell me, dígame. Um, I don't know. Ok. Pongo primerito el auxiliar will, el sujeto Juan, Juan, y el verbo study in English. Ok. Y ya está. Don't forget the question mark in the final of the question. It's so important the question mark. Ok. ¿Entendido? ¿Entendidísimo? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Vamos a ver cuánto se recuerdan. Please, open your notebook, please. Abran su cuadernito. Quickly, quickly. Your notebook. Notebook, notebook. Ok. Ready? ¿Listos? Ok, guys. Ok. ¡Ey! 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 ¿Y usted va a subir esto al classroom? No, chicos. Por eso estamos trabajando en clase. Vamos. A ver, vamos. Pero si algunas personas se atrasan. Por eso estamos trabajando juntos. A ver, vamos. Tiene dos minutos, chicos. Vamos a copiar. Today is a... ¿Solo eso copiamos? Yes, please. Wednesday, 17... Y van a poner al ladito will y will not, want, para que recuerden que el auxiliar del futuro es will o want en negativo. Ok, la estructura que vamos a usar para una oración sería el subject, will, the auxiliar, the verb, the verb, era un verbo, and the complement. Ok. This is the structure of the a sentence in future simple. Ok. Cuando usted termine me dice, teacher, I finished the activity. Ok. Teacher, I finished the activity. Ok. Thank you. Are you so fast? Usted es muy rápido. Ya está, profesor. Ok. I finished the activity. Ok. Try to practice. I finished the activity. Ok. Perfect. Congratulations. I finished the activity. I finished the activity. Ok. Thank you, darling. Ahora, ¿qué vamos a hacer, chicos? Yo le voy a poner una oración en afirmative. Usted le va a cambiar a negative. Así es. He dicho el copo. Ok. Y le va a cambiar en question, ok. Ustedes no es necesario que pongan negative a question. Solo ponen, cuando diga afirmative pongan un signo de más, negative, un signo de menos y la question, la question mark, ok. Voy a escribirles la oración. Silent, please, para que no nos escuchen los demás compañeritos, ok. Y vamos a ver quién hace todo bien. Ponga atención. Le pongan afirmativo. My school will open on Wednesday. Change in negative and change in question, please. If you finish, tell me, teacher, I finish the activity. I finish the activity. Ok, so fast, perfect. Ok, try to continue, please. Vamos a esperar un ratito que los demás terminen, ok. Ok, recuerda que tenía que copiar todo en su cuadernito. Le cambia la oración que yo escribí en afirmativa. Change in negative and then change in question. Ok. If you finish, tell me, teacher, I finish. Teacher, yo solo tengo la negative. Ok. Termine la question también, no se olvide. Tiene un minutito para que terminen, chicos. Try to practice. Vamos a practicar mientras más practique. If you practice, you'll learn English. Usted aprende inglés. Remember, in question, you have to write in the first part, the will, the auxiliary of the future simple. Then, you have to write the subject, the verb, and the complement, and don't forget the question mark. Ok. Teacher, the activity. Ok, darling. Excellent. The rest, el resto. Try to practice. Try to do the activity, please. Traten de hacer la actividad, chicos. Quickly, quickly. Rapidito. Teacher, what do you mean the activity? Ok. Teacher, the activity. Ok. Vamos, chicos. Ahora nosotros somos, ustedes van a ser los profesores. Please take a pen. Tome un esfero. Y va a ponerse visto si está bien. Y si no, va a ponerse una X. Ok. Raise your hand. Who finished? ¿Quién terminó? Hace su mano. Raise your hand. Finish the chair of the week. Ok, thank you. Thank you, thank you, darling. Excellent. Very good. Ok. I want to see that. Ok. Thank you. Excellent. Congratulations. La mayoría terminado. Thank you, guys. We are going to check the answer. Niño, por favor, Artiaga, help me. Va a ayudarme. ¿Cómo me quedaría en negativa? Tell me. Dígame. ¿Cómo me quedaría en negativa? Le digo como yo puse aquí en mi cuadernito. Yes, darling, please. Le puse. My school won't open a Wednesday. Wednesday. Perfect. Muy bien. En vez de will ponemos want. Perfect. Si están bien así, chicos, póngase un visto. Y si no, so sorry, póngase una X. Vamos con la question. Vamos a ver quién me ayuda. Niño, be 30, please. Help me with a question. ¿Cómo quedaría en pregunta? Quedaría, eh, will my school open on Wednesday? Perfect. Will, no, well. Will my school open on Wednesday? Ok. Thank you. Perfect. Está bien así. No, falta el... No, profe. Excellent. ¿Cuál está la question? Muy bien. In the... Wow, yes. The question mark. Excellent. Si están así, póngase un visto. Si están en la question mark, so sorry, está mal. Póngase una X. Vamos, chicos. Otro ejercicio. Vamos a ver quién gana. Corrijan, chicos, los que no terminaron. Ok. Try to correct. Voy a hacerle nuevamente la afirmative. Usted solo póngale un más, un signo de más para que sepa qué es la afirmative, ¿ok? Bien, la oración va a ser la siguiente. Vamos a ver quién gana. Juan. ¡Esperen! Ok, si están todos bien, perfecto. Y si se equivocaron en uno, no worry, no se preocupe. Vamos. My cell phone will work very fast. Espérenme, 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 espérenme. Espérenme, no dicte nada. Ok, chicos. My cell phone will work very fast. Recuerde, en la pregunta, usted puede decir cómo hicimos my school. Digo, ¡ay, no quiero escribir my school! Voy a reemplazarle por un personal pronoun. En este caso sería it, porque es una cosa. Ok, y usted también puede reemplazar myself, my cell phone, con una, con un personal pronoun. Ok, vamos. En negative, vamos a ver quién gana. En negative. Y vamos a ver quién gana. ¿Y cuál es la negativa? Tienen que cambiarlo ustedes, chicos. Yo les doy my cell phone. ¡Ah, ah, ah! Yo pensaba que ha cambiado. No. The will. Así, the will, así. Ok, ahora va a cambiarle ya. La misma oración, my cell phone will work very fast, va a ponerle en negative. Ok. Rofe, le voy a hacer esto rapidito. Ok, quickly, quickly. Profe, no se acuerda de mí. Yo sí me acuerdo de todos, de la mayoría. No le acuerda cómo yo me estaba sacando unos cuantos días cuando usted, cuando creo que usted me, así estaba con, pusiendo. Ahí de una, creo que usted me calificó o fue, no sé. Ok, thank you, yes. Yo les corregí, yo les califique los deberes del año pasado. Excellent, ok. Vamos, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién terminó? ¿Quién terminó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ok, thank you. Vamos a esperar un minutito para que termine el resto y revisamos. We are going to check. I finished the activity. Ok, perfect. Excellent. Teacher, finish the activity. Ok, congratulations, darling. We are going to start, vamos a comenzar a revisar, ok. Please, va a ayudarme niña León. Ya te iba. Ya terminé, profe, the activity. Ya lo terminé. Vamos, niña León. Teacher, teacher. Vamos, niña León. ¿Cómo quedaría? My cell phone will work very fast in negative. ¿Cómo quedaría? No, no importa si se equivoca. Yo sé, profe. A ver, le pregunté a la niña León. Un ratito, por favor. Thank you. Me acabé, teacher. Ok. Niña León. No importa si se equivocan. Ahí van aprendiendo, chicos. Ok. Ok, my cell phone. Debemos así copiar todo, pero antes de la will. Want. Want. Shh. Shh. Silent, please. Silent, está la amiguita. Vamos, niña León, vamos. Want. Ya. Want. 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 ¿Qué más? Yo, teacher. Work very fast. Work very fast. Perfect. Excellent. Si tienen así, chicos, pónganse en un visto. Ustedes. You are the teacher. Ok. With a question, please help me, niña. Sara Chulca. ¿Cómo quedaría la pregunta si dice, my cell phone will work very fast? Vamos, Sarita, ¿cómo quedaría en In Question? ¿Cómo quedaría en In Question? ¿Sí? Sarita, no la escucho. Va a decirme más durito, por favor, ya. No la escucho, Darry. Copiando lo mismo, es una will y lo vamos. Ok, ¿puedes dictarme, por favor, para yo escribir? Sarita, escríbame, eh, dictame nuevamente cómo quedaría la respuesta, ya, por favor. Pero durísimo, que no la escucho. Yo, teacher. No le escucho nada, Sarita. Por favor, escribe en el chat mejor para verle, ya. Por favor, cómo hizo su oración en el cuadernito. Sí, y me muestra para ver. Ok, please, va a ayudarme Flores Gómez. Niño, Flores Gómez, por favor. Yo tenía toda la respuesta. Ok, vamos a ver si hicieron bien igual. Si él se equivoca, me ayuda a otro niño. Vamos, niño Flores Gómez. Ah, mía, y después, cuando se equivoca, ya, o si gane. O si se equivoca, me puede explicar a mis hijos. Ok, ya. Vamos, niño Flores. Yalil. Niño Flores. No están. Voy a retirarle de la lista, porque no responden, entonces significa que no están en clase. Ok. No, no creo que está en clase ese niño. A ver, vamos con el otro niño, Flores. Ok, un momento, Darlene, por favor. Vamos con Flores. Vamos con el niño Flores Arevalo. Es para, o sea, la P, la H, la O, y la N, la E. A ver, dícteme, por favor, ¿cómo quedaría la respuesta? P, o sea, la P mayúscula, la H, la O, la N y la E. Ya, Juan. Ya. My feet will work very fast. Ok, thank you, Darlene, for your participation. Gracias por su participación, pero vamos a analizar si está bien, ¿ok? Please help me, niña. No, no, one moment, please. Ok, va a ayudarme. Please help me, niña. Génesis, Carrión. Ok. Ok, teacher. Ok, tell me, esta oración está correcta, la pregunta, ¿está correcta o incorrecta? Incorrecta. Why, ¿cómo sería la forma correcta? Tell me, darling. Primero sería will, y después con la oración. Ya, dícteme, ¿cómo usted tiene su cuadernito? Will, me. My. My cell. Work. Telephone. Telephone. Very fast. Work very fast. Excellent. Ok, ahí está bien. ¿Qué es eso? Falta el signo. The question. The question mark. The question mark. A ver, chicos. A ver, el niño anterior, phone myself, will work. No, se equivocó, darling. My cell phone. Todo esto significa mi teléfono. Este es el sujeto. Por lo tanto, pongo primerito el will para hacerle pregunta aquí, pongo el sujeto, my cell phone, y copio los demás. Ok, thank you for your participation, darling. A ver, póngase en un visto o una X, de acuerdo a lo que tengan. Vamos. Van a saber. A ver, pásenle a mano. ¿Quién no tuvo ninguna falla? ¿Quién tuvo todo bien? Yo, yo, profe. Yo, profe. No, ni una falla. Ok. Ahora, ¿quién tuvo una falla? No. Yo, profe. Ok. Biones, sean honestos. Muy bien. ¿Quién tuvo dos fallas? Nadie. Ok. ¿Quién tuvo todo mal? Nadie. Perfect. Congratulations. Ok, chicos, we are going to practice. You have to practice at home. Tienen que practicar en casita. And it is all for this class. Niño, Christopher, muy bien. Doctor, doctor, siempre me, 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 siempre me hace practicar en inglés. Eso, perfect. Niño, sin baña, muy bien, pero se olvidó el, la question mark. Ok. De ahí está. Ok, darling. Bye, bye. Take care. Bye, bye. Hasta la próxima. Les presento, chicos, a los niños que le faltó, le vuelvo a presentar nuevamente, ¿ya? y a los demás chicos